Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Batata por el Mundo. Para los que no nos conocen, yo soy Karo. Yo soy Santi. Nuestro proyecto se llama Hakuna Batata por el Mundo y vivimos viajando desde enero del 2020. Llevamos casi tres años viajando y recorrimos Argentina, Brasil, Uruguay y ya hace dos meses que estamos en Chile. Y finalmente, después de tanto tiempo, hemos llegado a la capital del país. Miren todos estos edificios enormes. Nos encontramos exactamente acá en Las Condes y estamos por empezar a recorrer la ciudad de una manera muy particular. Así que esperamos que nos acompañen en este video y disfruten de turistear la ciudad de Santiago junto a nosotros. Como ya saben, para los que nos vienen acompañando hace rato, las ciudades grandes para nosotros son muy difíciles porque es mucho tránsito, moverse en motorhome es difícil y además, no solo eso, sino que es poder dejarlo en un lugar que sea seguro. Después de dar un montón de vueltas acá en la zona, que no entrábamos en ningún estacionamiento por la altura porque el motorhome mide aproximadamente 3 metros y la altura máxima de los estacionamientos es de 2. Logramos dar con un estacionamiento abierto acá, cerca de un edificio y gratis. Así que dejamos el motorhome ahí y nos vamos a recorrer la ciudad de la mano de Touristic. Estamos acá justo en la primera parada, esto es una opción ideal para quienes quieran recorrer la ciudad como nosotros, rápida, sin estar pensando en el transporte y demás. Nos vamos a subir a un colectivo donde nos podemos subir y bajar cuantas veces querramos en el día a lo largo de las distintas paradas que tiene el recorrido del bus. Estoy re emocionada de estar haciendo esta actividad. Nunca me había subido a un colectivo de estos y siempre había tenido... Red de turistas. Sí, pero no saben, o sea, por lo menos yo lo estoy disfrutando un montón por el hecho de que no tenemos que estar pendientes de dónde estacionarnos, dónde dejar el motorhome, a dónde vamos, que si el motorhome pasa de altura, que si... O sea, nos permite disfrutar el recorrido. Y estoy re ansiosa. ¿Tenés un mapita? Nos dieron acá un mapita. Además tenés auriculares acá para ir escuchando información acerca del recorrido que vamos haciendo. Y... Todo este recorrido que vamos a hacer. Tenemos 10 paradas, así que ya les vamos a ir contando en cada una de las que hagamos un poco más de los lugares que vamos visitando. Ahora estamos camino al Parque Vicentena. Esta es la parada número 2 del Omnibus. Es el Parque Vicentenario. Es uno de los principales lugares al aire libre que tiene ahora la ciudad de Santiago. Mucha gente viene acá para disfrutar del aire libre. Hay dos lagunas. Este restaurante, que es un restaurante internacional, que se ve acá a Mestizo. Así que es una linda opción para venir a disfrutar del aire libre. La verdad es que se ve muy lindo. Pero bueno, en esta ocasión nosotros vamos a seguir hacia las siguientes paradas para conocer un poco más del casco histórico de la ciudad de Santiago. Vamos a recorrer el Parque Vicentenario. No, no es Parque Vicentenario. Para que le re de nombre. Metropolitano. Ay, esta chica que no estudia. Pará. Se me hizo, sé que vamos al Cerro San Cristóbal. Está en el Parque Metropolitano. Ahí está, ahora sí. Nosotros nos acabamos de bajar acá, en este punto, en el número 3. Y vamos a ir caminando aproximadamente unos 5 minutos donde está, digamos, para llegar acá al Cerro San Cristóbal. Ya estamos en el Parque Metropolitano. Hay varios cerros. El más importante o el más conocido o el más famoso es el Cerro San Cristóbal, que hay un santuario de la Inmaculada Concepción y queda a 880 metros sobre el nivel del mar. Si bien nosotros ahora entramos caminando, vimos que hay un acceso tanto para ciclistas y para vehículos. Así que se puede recorrer también en México. Y ahora vamos a subir al teleférico que nos va a llevar hasta el Cerro San Cristóbal. Acá, para que sepan, para que tengan una idea de los precios, si uno quiere, hay tres paradas. Estación Oasis, que es donde vamos a subir nosotros ahora. La Cumbre y en el medio hay una que se llama Tupahue. Esa ida y vuelta en teleférico sale 3.000 pesos de martes a viernes y 3.600 pesos los fines de semana y los días festivos. Igualmente vamos a dejar acá una foto con el resto de los precios, con las diferentes opciones. Nos acabamos de bajar del teleférico en la estación Intermedia y nos hemos traído agua. Recuerden que a los que quieran nuestros productos, como las botellitas térmicas, entre otros, pueden visitar nuestra página web. La dejamos acá o está en la descripción. Y hacemos envíos a toda la Argentina. Hacemos una parada en el Torreón Victoria. Ahí se ve el Sky Costanera Center. Una linda vista de la ciudad, pero no estoy encontrando información para contarles de acá porque no hay señal y no hay cartel. Así que seguimos caminando por acá. Justo en esta estación hay una piscina que se llama Tupahue. En estos momentos se encuentra cerrado. Ahora pude encontrar información acerca del Torreón Victoria, que es lo que se encuentra a mis espaldas. Fue construido en el año 1925. En el año 1929 se usaba como observatorio astronómico que brindaba información del clima y que esa información salía en varios diarios. Después en el año 1940 fue utilizado como un bar lácteo de distracción y esparcimiento sin venta de alcohol. Dicen, en los años 1950 pasó a ser una fuente de soda y un puesto de ventas de artesanías, pero lamentablemente los terremotos del año 1985 y 2010 destruyeron el edificio. Así que fue reconstruido en el año 2012 como un centro de ventas. Caminamos unos 5 minutos y llegamos al Jardín Mapulemu, que significa bosque de la tierra en Mapudungum, que es la lengua de los mapuches, o también conocido como Jardín Botánico. Así que vamos a hacer un recorrido por acá. Lo llamativo del parque es que está dividido como en tres zonas, la norte, la central y la sur, y en cada una de las zonas hay flora típica de cada una de las regiones. Mi recomendación, hablo por mí, pero sé que Santi va a adherir, creo, es, a menos que te interese conocer la flora de los lugares y que te interesen los jardines y demás, no pararía en esta parada intermedia. No, adquiero. O sea, re lindo lugar, muy lindo. Hay mucha gente también ahí sentada, disfrutando al aire libre, pero, no sé, yo en este caso prefiero seguir conociendo otros lugares y, qué sé yo, porque nosotros... Se nota que está muy subida, ¿no? Porque nosotros no somos muy conocedores, entendedores del tema de... Florístico. Exactamente. Así que volvemos a tomar el teleférico para seguir hacia la siguiente parada. Algo que me sorprendió, no sé si a veces alcanza a ver que hay una persona y la cruzamos recién también a otra persona en el jardín botánico. Es de seguridad privada. Así que me llamó la atención. Cursamos un montón. Sí. Así que pareciera ser una zona súper segura. Ya nos bajamos en la última estación, en la estación Cumbre y de ahí caminamos un poquito al que está el santuario de la Inmaculada Concepción. Está buenísima la vista que hay acá arriba. La única contra es el smog que se ve, que no te da una visión nítida de la ciudad y así como nubes, pero el día está totalmente solido. Nosotros llegamos en teleférico a la estación Cumbre, después fuimos ahí que está el santuario y además acá, para quien desee, puede tomar el funicular, que queda para aquel lado. Eso tiene un costo extra. Si averiguamos el precio lo vamos a poner acá. Y además nosotros, con el ticket que teníamos, estaban incluidos unos buses que nos van a llevar, ahora lo estamos yendo a tomarlo, sino otra opción es bajar en el teleférico hasta la estación Oasis, que fue la estación inicial, y volver caminando a tomar el colectivo en la parada 3, digamos el bus Hop-Off, que es el que estamos recorriendo ahora. Fui dos veces a preguntar y no entiende la palabra en colectivo, le dicen bus, y nos dejó en el barrio Bella Vista, que es la próxima parada, y es un barrio típico de un montón de lugares astronómicos, así que nos está agarrando un hambre y vamos a aprovechar a comer. Acá donde nos dejó es otro ingreso al parque metropolitano, donde acá también termina, comienza o termina, el funicular que les estaba comentando más arriba. Así que vamos a comer porque yo no aguanto más. Ya estamos en... Vinimos del bar La Nona, fue el que más nos llamó la atención, y vamos a probar el pisco sour en un local como todos ustedes nos recomendaran. ¿Está fuerte? Sí, pero está rico. Anteriormente lo habíamos probado al que viene de botella, y dijeron que era muy diferente preparado así. Está muy rico. Igual, no es muy diferente el de botella. O sea, este está más rico, pero el otro no desentonaba, pero está muy bueno. Y vamos a probar una chorrillana, plato típico chileno. Miren la pinta que tiene. Tiene carne, cebolla salteada, huevo frito y una base de papas. Quería contar el precio, me olvidé, 14.900 para compartir, si mal no recuerdo, y bueno, nos pedimos un pisco sour y una cerveza, porque muy rico el pisco, pero me quedo con la cerveza. La carne está muy sabrosa. ¿Cómo? La carne está buenísima. La carne está espectacular. ¿Se va a robar una papa mientras? Sí. Me encantó. Gracias. Después de haber comido, para mí, yo voy a dar una descripción. el plato era tan abundante al punto que uno necesita de prenderse el botón del pantalón. Para mí, hasta tres comíamos con ese plato. Tres comíamos. Igual no nos sobró nada. Lo comimos todo. Estaba muy rico. Y la cerveza estaba tremenda. Exquisita. Caminamos, nada, unos 50 metros y llegamos al patio Bellavista, que es donde estamos recorriendo ahora. Hay un montón de lugares para comer. Y decía, por lo que estuve leyendo, que era un lugar con muchas... Hay muchas exposiciones de arte, de música, hay tiendas con artesanías y demás. Así que, si ve un lugar súper, súper pintoresco para venir a recorrer, muy recomendable. ¡Gracias! Finalmente hemos llegado a nuestra parada de la Plaza de Armas acá en la ciudad de Santiago. La cantidad de gente que hay es inexplicable. Yo no sé si se debe a que ya mañana, que es viernes 16, comienzan los festejos por las fiestas patrias acá en Chile, que ya les voy a estar contando un poco más. O si esto es normal y habitual, pero está súper lleno de gente. En uno de los laterales tenemos ahí el Museo Histórico Nacional y acá tenemos la Catedral Metropolitana de Santiago. Fíjense la cantidad de gente que hay acá. Impresionante. muy cerca acá de la Plaza de Armas también nos encontramos con los tribunales de justicia. Enfrente también está el Museo de Arte Precolombino y hay muchas cosas para recorrer y caminar por la ciudad. Y finalmente llegamos a la Plaza de la Constitución que está frente al Palacio de la Moneda que es conocido también como la Residencia del Presidente de la República de Chile. Voy a tratar de hacer un resumen muy rápido de la situación actual de Chile. Nosotros el 4 de septiembre que fue hace dos fines de semana atrás no queríamos estar acá porque probablemente era posible que ocurrieran algunos disturbios ya que volviendo un poco atrás en el tiempo en el año 2019 hubo una revuelta social muy grande acá en Santiago donde la gente pedía por un montón de cuestiones como por ejemplo educación pública con cuestiones con respecto a la salud y un montón de cosas más. En el año 2022 asume el presidente actual Gabriel Boric y a raíz de esto se plantea un cambio en la Constitución cuando él asume la presidencia. El 4 de septiembre atrás la gente tenía que votar por sí por si se cambiaba la Constitución o por si se rechazaba ese cambio. Finalmente el resultado de las elecciones fueron que ganó el rechazo así que la Constitución de Chile se mantiene tal y cual como está. Y por último como les contaba recién ahora ya están por comenzar las fiestas patrias acá en Chile para hacer un muy breve repaso rápido de la historia de Chile. Chile pertenecía a lo que era el virreinato del Perú y el 18 de septiembre de 1810 se forma el primer gobierno patrio es por eso que todos los 18 de septiembre se celebran las fiestas patrias acá y es un evento súper importante que esperamos vivir próximamente y estar compartiéndolo con ustedes en los próximos videos porque celebran un montón de tradiciones. Pero no fue hasta el año 1818 el 12 de febrero de 1818 que Chile realmente se independiza de los españoles ya venió Higgins en la lucha por la independencia en el año 1816 cruzan a lo que era Argentina se juntan fuerzas con el ejército de los Andes cruzan en el año 1817 y en el año 1818 después de la batalla de Chacabuco y la batalla de Maipú oficialmente Chile es declarado una nación independiente. Este sería como Viluz y Entré bueno íbamos caminando por una avenida y escuchamos música y nos desviamos y efectivamente ya arrancaron un montón de festejos y conseguimos un folleto que me encantó que marca de toda la región metropolitana aquí donde estamos ahora a ver voy a girar la pantalla marca de toda la región metropolitana todas las fiestas que hay en esta época justo donde vimos esto había una carpa donde había gente bailando era de renca desconozco el nombre de la danza que estaban bailando pero muy linda la danza folclórica así que veremos dónde vamos a pasar las fiestas chilenas así como hablamos siempre de las cosas lindas también a veces toca hablar de las no tan lindas esta es la plaza Güelen que está enfrente al cerro Santa Lucía una parada bastante recomendada y fíjense la cantidad de gente durmiendo acá en situación de calle y de este lado tenemos un punto súper turístico de visita lo que sí les aseguro que estamos bajando toda la comida de hoy con la cantidad de escaleras y caminata que hemos metido finalmente llegamos a la cima del Castillo Hidalgo que fue construido en el año 1816 con el objetivo de defender la ciudad de Santiago para relacionar con lo que hemos estado viendo anteriormente allá se encuentra el santuario que estuvimos y un poco más abajo el barrio Bella Vista donde paramos a almorzar sin embargo la importancia que tiene el cerro Santa Lucía es que desde antes era utilizado como mirador y cuando llegan los españoles llega Pedro de Valdivia el 12 de febrero de 1541 funda la ciudad de Santiago a los pies del cerro Santa Lucía y de hecho lo renombra con ese nombre de Santa Lucía y miren que postal del Sky Costanera pero lamentablemente se nos terminó el horario no nos va a alcanzar el día para hacer las últimas paradas turísticas dura dos días así que mañana podemos continuar con nuestro recorrido por Santiago porque nos quedó esta parada y una más y ahora nosotros vamos con destino a Parque Arauco que es donde nos quedó nuestra casita así que allá vamos a reencontrarnos mira toda esta gente crees que estás con una matata acá pero no está Dua Lipa qué pavo que sos creo yo que estoy y estuvo hasta hace poquito en Argentina yo supongo que de ser Dua Lipa la que está acá porque lo escuchamos en la última cuando estábamos en el cerro Santa Lucía una chica le dijo a su novio Pololo amigo no sé le dijo vamos a ver Dua Lipa al hotel que ya está en el hotel y casualmente nos encontramos con toda esta gente así que seis y media de la tarde ya estamos de nuevo acá en Parque Arauco los horarios de Touristic el bus funciona desde las 10 hasta las 18 30 horas así que bueno por eso les decíamos que el resto de las cosas nos van a quedar para mañana y me vine Santi se fue a ver que estaba todo ok con la camioneta y yo voy a entrar al shopping porque dicen que este es uno de los shoppings más importantes de Chile así que vamos a entrar a conocer Parque Arauco bueno después de un día hermoso estamos hace una hora buscando la billetera de Santi no sabemos dónde está no sabemos si la he perdido ayer en el centro de esquí si se nos cayó y si nos abrió la camioneta así que bueno ya les contaremos un poco más de novedades estamos volviendo a todos los lugares donde hemos estado para ver si si está por acá buen día gente hoy amanecimos con novedades efectivamente se trató de un robo porque acabamos de descubrir que hay consumos en la tarjeta así que ahora vamos a proceder con toda la cuestión burocrática de llamar y hacer las denuncias desde el exterior que es bastante complejo así que bueno nos espera una mañana detrás dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida van sin prisa libres como el aire que respiran Hakuna Matata día a día dos seres sencillos Karo y Santi actores de un cuento ¡Gracias!